En el puente del que teníamos el restaurancito, y él puso restaurante Julia y Mayel, ahí en el puente. Él dice que primero era la mujer, ¿no sabías tú? Sí, sí, sí. Ah, pues cánico. Pero hay que seguirle con eso, ¿no? Con eso, él lo sigue, porque aquí, él solo, nadie le dijo, ponme a mí, no. ¿No lo presionó? No, jamás en la vida, porque él siempre a mí ha sido muy atento, Mayel. Y hay testigos. Mira, yo tengo como unos 58 años trabajando este negocio, pero empezamos en el quelite, vendiendo la cena, igual que esta embarazada de la güera, yo comencé a vender. Sí, a 58 años tiene ella. Y yo vendiendo la cena, es lo que yo les digo a los plebes, porque reniegan a veces. Le digo, mis hijos no renegaron, siempre me ayudaron, siempre me ayudaron. Igual Mayel, todo el tiempo trabajamos. Comenzamos, porque de ahí del quelite, Mayel tenía una tía en Culiacán, se llamaba Alejandra Tolosa. Entonces, ella le pasó el restaurancito a Mayel. Empezamos a comenzar a vender que el pollo frito, que el asado, el bistec, así machaca y todo eso. Entonces, pues yo veía como ella hacía el caldo, el consomé. Y dije, bueno, pues ya que nos venimos de Culiacán, le dije, Mayel, pues sabes qué vamos a hacer aquí, vamos a vender. Su casa de su mamá, que es donde llegamos con María Tolosa, está pura enfrente de la plazuela. Entonces, ahí nosotros teníamos una mesa muy larga y ahí empezamos a vender. Y ahí parejas que andaban de novios, ahí eran clientas de nosotros, sí, claro que sí. Y ahí comenzamos nosotros a estar vendiendo. Le dije, no, le dije, Mayel, vale más hacer la lucha a nosotros. Le dije yo, porque nunca estamos impuestos a trabajar con nadie. Mayel y yo, él cobraba, yo servía, pero ya que él cobraba y se terminaba todo, se reían porque me decían, no, pues la Julia está guisando, pero no agarra el dinero. No, le dije, lo agarra Mayel, pero lo agarra después yo el mandil. Pero sí, muy bonito trabajábamos, muy a gusto, bien acoplados, sin envidia a ninguno, ninguna ventaja de nada. Porque todo el tiempo hemos sido unidos. Tengo 61 años con Mayel, en mayo cumplimos 61 y jamás nos hemos peleado. Yo era la que me enojaba cuando se volaba. Y aquí estamos chingándole todavía, gracias a Dios. Pero en junio empezamos a trabajar aquí el 2 de julio, cumplimos 8 años. Todo se vende bien. La gordita bebé es la gordita, si tú la quieres de pollo, la quieres de carne deshebrada, la quieres de asado y le ponen 5 rodajitas de papa. Esa es la gordita bebé. Mira, ¿sabes por qué se puso ese nombre? ¿Por qué? Aquí arriba está una señora que es peluquera y tiene una hija que le dicen bebé. Entonces ella llegaba y decía, doña Julián, quiero una gordita y póngamele unas papitas. Nosotros le decíamos, la gordita y la bebé. Y se quedó la gordita y la bebé, la gordita bebé es lo que pide mucha gente y así viene en el aparato. Mira, aquí me acaban de mandar una foto, una foto de aquí, no sé de qué parte. Es el platoncito hondo y es pollo desmenuzado. Así me mandaron y la rodaja de papa y la lechuguita, nada más pura lechuguita. No sé de dónde es. Me lo mandaron, pero una señora se paró y me dijo, no, doña Julián, nada que ver, me dijo, con su plato de pollo, está bien servido. Antes nosotros que íbamos a Coyotitán, al quemado, en el quelito, donde vendíamos el pollo frito, nomás nos decían, danos un pollo frito mayel, o tantos pollos, porque en las fiestas se nos llenaba. Hasta la fecha viene mucha gente aquí que nos conoce. Aquí nomás tengo, mira, un montón de músicos. El que trabajaba en calibre 50, el Julián, Germán, pues viene seguido. El Pancho va a ser el que viene menos, menos. Este Chuy, no, no sé si cuántas veces viene, pero viene muy seguido. No, el Coyote también es seguido. Ese viene muy seguido. El señor de arriba ya murió, Lorenzo Arámburo. Ese es Julián Arámburo, de los Arámburos del Julio, del Arrencho Viejo. Él ya murió y su hermano también ya murió. Y el Julián, pues aquí está también seguido. ¿Es de la casa ya, no? Es de la casa. Es de la casa ya, ¿eh? ¿Verdad? Ya viene. Oh, muy chingón, aquí me sienta. Oh, le digo, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo voy a estar platicando? Usted siéntese aquí, me sienta con él ahí. Me faltan muchos, hijo, pero tengo muchos. Pero los voy a poner a los plebes, a los carnales. ¿A los carnalitos? También los voy a poner. ¿También vinieron para acá? También vine, ¿cómo no? ¿Ya los viste? Sí, sí. No, hombre, por eso se saboreó la gente. Estuvo muy bueno. Qué sabroso se comían. Hasta yo me saboreaba con los cabrones. ¿Son buenos para comer? No, 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 para saborear. ¿Para saborear? Se teman los cabrones, pero no, no lo sienten. Aquí se llama el Toreo, Silverio Pérez, entre Silverio y Carmelo Pérez, 130, Silverio Pérez, 130. ¿Perdad? Para entrar en el sitio. Claro que sí, los invito a todas mis amistades, a todos los amigos, a todos los clientes. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, bien atendidos. Que a veces tardan porque como todo se prepara, pero se van encantados de la vida. O sea, vale la pena esperar. Bueno, así me dicen muchos, ¿verdad? Pero yo veo el plato que está bien, lindo. Entonces, quiere decir que sí les guste. No sé yo si les guste. ¿Les gusta la cena a ustedes? ¿Qué hubo? Aquí están, para que vean. Para que no mientan. Para que vean que no estoy mintiendo, yo ni me la estoy echando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!